Fiat Directo de Fábrica te trae nuevas promociones para tener tu cero kilómetro. Tenemos a partir de la segunda cuota la entrega asegurada con el 20% en el caso del Fiat Cronos ya podés recibir la unidad cero kilómetro. En todos los otros casos, Argo, Fiorino, Estrada, tenemos la nueva Fiat Toro Nafta, tenemos el Mobi con el 25% a partir de la segunda cuota ya tenés la unidad cero kilómetro en la puerta de tu casa. También tenemos entregas sin integraciones de dinero, sí, así como lo escuchás, entregas sin integraciones de dinero que te pueden ayudar en esta situación a tener un cero kilómetro de manera muy muy rápida. Lo único que tenés que hacer es comunicarte al número que te aparece abajo en pantalla que es el 0341-152-470-092 y te podés hacer de un Fiat cero kilómetro directo de fábrica. Estamos teniendo en todas estas propuestas los nuevos modelos como por ejemplo el Argo y el Cronos ya modelo 2020 en el cual ya te traen pantallas, comandos radio volante, todos los sistemas de seguridad con alarma y cierre centralizado. Aprovecha esta gran promoción de Fiat directo de fábrica. Requisitos mínimos. Solamente con tu DNI podés financiar el 100% de tu cero kilómetro. Pero ojo, si tenés tarjeta de crédito tenemos hasta un 50% de descuento en tu primer cuota. Y además de todas las promociones que venimos manejando con cuotas de regalo, el color erección de la unidad, tenemos también lo que sería la primer cuota para que el arranque es directamente en agosto con tarjetas de crédito. Así que aprovecha, aprovecha esta promoción de Fiat directo de fábrica que es solamente para vos. Con todas estas promociones también agregamos la cuota más barata del mercado que es la del Fiat Mobi con una cuota de 6100 pesos para que vos puedas financiar el 100% del valor de tu unidad cero kilómetro. Y además de todo esto, tenemos los nuevos modelos de la Toro Nafta. Así como lo escuchás, el nuevo modelo de la Fiat Toro Nafta que te trae la nueva pantalla, mucho más grande, de 7 pulgadas. Viene con control de tracción, control de estabilidad, cámaras, sensores, equipamientos súper exclusivos con tapizados de cuero, cajas automáticas del mismo vehículo. Así que tenés que aprovechar esta gran promoción. No te quedes afuera todos los beneficios para poder financiar tu cero kilómetro. Sin bancos, no hay financieras, es un crédito de Fiat directo de fábrica y solamente con tu DNI. Comunicate ahora al 0341-152-470-092. Te repito por si no notaste, 0341-152-470-092. Fiat Beta, exclusivos en Rosario, directos de fábrica.